Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis estupendamente. Quien dice Betty dice Sevilla, así que después de estar en la avenida de la Parmera voy a darme una vuertecita por el barrio de Nervión. Como en la otra vez, digo un poco el Parmaré por encima del equipo y luego voy puesto por puesto donde hago una serie de menciones y termino con el jugador que yo pongo en el once y por último un entrenador, por supuesto. Dejarme en los comentarios de qué equipo o países queréis que lo haga y lo haré. Hoy le toca al Sevilla, club que tiene una liga, cinco copas, seis UEFA, barra Europa League. Es el récord absoluto, tiene el doble que los que le persiguen en esa clasificación. Una Supercopa de Europa y una Supercopa de España. Los éxitos del Sevilla se podrían dividir entre mediados los años 30 hasta principios de los 60 donde sobre todo gana títulos nacionales, ahí gana una liga, tiene varios subcampeonatos de liga, tres copas, varias finales de copa también y en Europa llegan hasta cuartos de final en la Copa de Europa que es lo más lejos que han llegado, lo han hecho dos veces, ahora diré la segunda. En el año 58 que pierden contra el Madrid de Di Stefano y compañía. Pero sobre todo los mayores éxitos del club son en el siglo XXI, ¿no? Donde gana las seis UEFA, la Supercopa Europa, la Supercopa de España y varias finales también, tanto de copa como de Supercopa. Y la segunda vez que han llegado a cuartos de Champions, como decía, es muy reciente, fue hace un par de temporales, la de 2017-2018, eliminando a United en octavo, ganando en Old Trafford y perdiendo contra el Bayern, pero por poco. Esto no quita que no vaya a hablar de los 80 y los 90 épocas en las que también tuvieron a grandes jugadores. Vamos con el once, empezamos en la portería, donde estaría, por ejemplo, Buzzo. Es el portero que más partido tiene, más de 400 y en la época que jugaba, años 40, años 50, no era fácil llegar a esas cifras. Tiene la Liga, era el portero de la Liga, también ganó una Copa y tiene tres subcampeonatos de Liga y una final de Copa más. Paco Bullo, el portero de la primera mitad de los 80, años en los que el equipo se clasifica para una UEFA, en la que llega a octavo de final. Super Paco, que era el suplente de Bullo en esa época, él era titular en los 70, que no fue una etapa adora del Sevilla, pero al principio de los 80 sí que lo fue, él estaba ahí, pero era el suplente de Paco Bullo. Unzuer, portero de los dos mejores años de mediados de los 90, la 94-95, que el equipo se clasifica UEFA y en la 95-96 llega a octavo de final, perdiendo contra el Barça, que fue semifinalista ese año. Y luego está con el que yo me quedo, que es Andrés Paló. Andrés Paló fue llegada y triunfa, en su primer año gana la UEFA y la Supercopa de Europa contra el Barça, en su segundo año gana la UEFA, no, su UEFA, porque es el año en el que marca el gol, que bueno, todos conoceréis ya, los sevillistas sobre todo, en octavo de final contra el Shakhtar Donne, que manda el partido a la prórroga y luego el Sevilla gana en la prórroga, y en la final, pues el héroe, es el mejor jugador del partido parando tres penaltis en la tanda. También gana dos Copas de Rey en el 2007 y en el 2010, y en el 2010 era el capitán, fue el que levantó la copa. En el lateral derecho podemos hablar de dos, los dos que tienen las cinco primeras UEFA, desde la sexta no preocuparse, que vamos a hablar, no preocuparse. Serían Coque, que es un baluarte principal en las tres Europa League que gana el Sevilla de manera consecutiva, en 2014 marca gol en la tanda de penaltis en la final, y en 2016, pues es el hombre del partido, en esa segunda parte estelar del Sevilla, donde marca dos goles. Y luego está el titular, bueno, mi titular, que es Dani Arbe. Dani Arbe es el cuarto extranjero con más partidos en la historia del club, y gana dos UEFA, una Copa, la Supercopa de Europa, donde él me ha jugado del partido, y la Supercopa de España del 2007. En el lateral izquierdo podríamos hablar, por ejemplo, de Curro San José, que estos diez es el número de partidos. Sus primeros años son en los 70, que como he dicho, es una etapa un poco grida el Sevilla, pero llega al principio de los años 80, donde el club se clasifica para dos UEFA consecutivas. David Castedo, que es el titular en la temporada 2005-2006, que el Sevilla gana UEFA y Supercopa de Europa. David Castedo, que es el titular en la temporada 2005-2006, año en el que Sevilla gana su primera UEFA y la Supercopa de Europa en uno de los mejores partidos de la historia del club, le ganan 0-3 al Barça. Y sigue ahí en 2007, que el Sevilla vuelve a ganar varios títulos, pero ya no era titular, juega la mitad de los partidos aproximadamente. Adriano, Adriano Correia, que juega mucho de interior izquierdo, y que tiene en su palmaré dos UEFA, una Supercopa de Europa, la Supercopa de España y dos Copas de Rey. Y mi elección es Manolo Jiménez. Diréis, pero si no ha ganado ningún título comparado, por ejemplo, con Adriano. Bueno, sí, pero es el tercero con más partidos en la historia del club y es titular indiscutible en esa temporada 95-96, que el equipo llega a octavo de final de la UEFA, que pierde contra el Barça y demás. En el centro de la defensa podemos hablar de Antonio Árvarez, que estos 10 números de partidos juega a principios de los años 80, año en el que el club juega dos UEFA. Diego Rodríguez Fernández, que para los que hayáis visto el once del Betis, pues llega del Betis, era el capitán de eso, el Sevilla se lo quita en un proyecto ambicioso que termina en la 95-96, donde es titular con 35 años. Juan Martagón, que era su pareja en ese centro de la defensa en esos dos últimos años, del 94-95 y 95-96, que el Sevilla juega a su mejor nivel en los años 90. Javi Navarro, que es el capitán de la 2005-2006-2006-2007, con dos UEFA, Supercopa de España, Supercopa de Europa, Copa del Rey. Federico Facio, que tuvo una primera etapa en el Sevilla, que terminó en 2014, ganando la Europa League, siendo el central titular, indiscutible, y que vuelve en 2016, pero ya apenas juega y termina por marcharse. Daniel Carrizo, importantísimo en estos últimos años el portugués, ya en 2020 menos, pero en las tres Europa League seguía, de 2014 a 2016, es titular indiscutible y juega las tres finales en el once inicial. Y mi pareja de central titulares sería Campanal II, el sobrino de Campanal I, que es el máximo goleador de la historia del club, jugaba de delantero, para que veáis la diferencia. Es el quinto con más partidos, con más de 400, y en su primera temporada en el club, tenía 18 años, pero ya era titular en la mitad de los partidos, queda subcampeón de liga. Aparte de ese año, en otro año queda segundo en la liga, y además tiene dos finales de copa. Y al que he puesto para acompañarlo es Pablo Blanco, que es el cuarto con más partidos, un puesto por encima, si Campanal II tenía más de 400, pues Pablo Blanco, que tiene más partidos, pues también tiene más de 400, no hay mucha diferencia entre los dos. Empieza a jugar en segunda, se hace con la titularidad, sube el equipo a primera, y sus últimos años son esos años que he dicho yo, que Sevilla juega dos UEFA, la segunda que es la 83-84, ya Pablo Blanco juega la mitad de los partidos, porque se va haciendo mayor, y es su última temporada en el club. En el centro del campo he puesto un tribote de muchísima calidad, pero primero vamos con las menciones, no hay muchas menciones en el centro del campo, porque me las he dejado todas para la delantera, que hay, y de nivel. Empezamos con Marcos Martín, que era muy importante en ese Sevilla de mediados de los 90, que juega una UEFA llegando a octavo de final. Martí, que está en esos dos años de mediados de los 2000 gloriosos del Sevilla, siendo incluso capitán en la Supercopa de España que le ganan al Madrid. Francisco, que es titular desde su primera temporada y es absolutamente clave en ese Sevilla de principios de los 80, que juega dos UEFA. Juan Carlos Árvarez, que también es fundamental, es su compañero en ese centro del campo. Y Enrique Montero, que juega más de 300 partidos con el club, era un poco más ofensivo que los dos anteriores, pero también juega en ese equipo. En la 63-84 era el centro del campo del Sevilla. Y con los que yo me quedo, que he dicho que había muchísima calidad, son más recientes, a los tres los he visto jugar en directo. El primero es Iván Rakitic, que tiene una primera etapa brutal, donde para mí es el mejor jugador del equipo. Está hasta la 2013-2014, ganando el Europa League siendo capitán. Era un poco más ofensivo que ahora, jugaba más detrás del 9, ahora es más de contención en el centro del campo. Eso lo ha aprendido en el Barça, ha ido reculando su posición. Y bueno, a ver qué tal, a ver qué da ahora en su segunda etapa. Eber Banega, que me parece, por lo menos de los que yo he visto, el jugador con más talento puro, con más calidad que ha tenido el Sevilla. A mí me encanta, desde luego. Llega en 2014, sus dos primeros años gana el Europa League. Se va al Inter un año, el Sevilla no hace nada relevante. Vuelve en 2017 y lleva a Sevilla. Bueno, lleva. Está en ese equipo que juega a cuartos de finales de Champions, ganando en Old Trafford y siendo eliminado por todo un Bayern de Muni en 2018. Y se va del club en 2020, pues siendo la pieza fundamental del centro del campo, ganando la Europa League, ¿no? La verdad es que es una pena su marcha. Y Renato, ¿no? Que lo pondría yo un poco más adelantado, otro de mis jugadores favoritos de la historia del Sevilla. Gana dos UEFA, en las que sale suplente. En la Supercopa de Europa, que he comentado, contra el Barça marca el 1-0, abre la lata. Tiene dos copas y en la Supercopa de España contra el Madrid, el Sevilla venía de ganar 1-0 en la ida y gana 3-5 en la vuelta y él marca el 0-1 y el 1-2. Gol es clave porque cuando empató el Madrid, dijo Renato, no, 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 no. Que vamos a ganar nosotros. Y además el segundo extranjero con más partidos en la historia del club. Vamos con los extremos. Podríamos hablar de Rafa Paz, el séptimo con más partidos en la historia del club. Es titular desde mediados de los 80. Llega después de esas participaciones del Sevilla en la UEFA, pero está hasta mediados de los 90 y sí que consigue jugarla en esa temporada 95-96. Reyes, que en paz descanse, que es un canterano, está a dos etapas y en su segunda etapa gana las tres Europa League en 2014-2015, donde es el capitán y 2016, aunque ya juega menos partidos, juega más o menos la mitad de los partidos y no juega la final, pero sigue siendo importante. Pablo Sarabia, que tiene la mala suerte de haber estado en el club entre medio de la quinta y la sexta Europa League. Para mí es uno de los dos mejores de esos jugadores de estos últimos años que no tiene Europa League, luego hablaré del otro, pero aún así es una de las piezas claves del Sevilla que llegó a cuarto de final de la Champions en 2018. Y también quiero nombrar a Vitolo, que ya sé que salió mal y tal, pero en el Sevilla dio un pedazo de nivel, no quiero que los sevillistas le hagan la cruz por cómo salió en cuanto a lo que aportó en el Sevilla. Estuvo cuatro años y fue titular las tres finales de Europa League, y además consiguió incluso la llamada del seleccionador y está en la selección española y todo. O sea, para mí su mejor nivel lo da en el Sevilla. Y los que pongo por la derecha, obviamente, ¿cómo lo voy a dejar fuera? Vamos a ver. Jesús Nava. Y ahora explico. No es un lateral derecho. Jesús Nava es un extremo. Hay gente que me decía por qué no lo había puesto los laterales derechos, tal y cual. Jesús Nava es un extremo. Juega 14, 15 años de extremo y desde que volví al Sevilla pues lleva jugando de lateral, pero el 80% de su carrera la ha jugado de extremo. Es la cara del club, es el emblema, está en dos etapas, como he dicho. Es el que más partido tiene con muchísima diferencia, más de 100 más que el segundo y los que le quedan porque es que parece un chabat. En su primera etapa gana dos UEFA, la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y dos Copas de Rey. En la segunda, en 2010, marca el 0-2 definitivo contra el Atlético de Madrid ya en el descuento, en una contra, no sé si recordaréis, que definió muy bien en el uno contra uno contra el portero. Y en su segunda etapa, que sí, que es lateral derecho, pero bueno, al ser extremo, casi toda su carrera, pues yo lo considero un extremo. Pues es clave en esa Europa League que gana esta última, en el 2020, es el capitán, es el que levanta el título. Y cómo no habla de la selección española, campeón de la Eurocopa 2012 y del Mundial de 2010, donde entra en la final y hace esa jugada, adelgó, es súper importante en el título que gana España. Y por la otra banda, he hecho un poco de trampa. He hecho un poco de trampa porque extremo no hay tanto, delantero hay mucho y además leyendas del club, gente que no podía dejar fuera y he puesto a Luis Fabiano. Luis Fabiano no lo puedo dejar fuera. Es otro de mis jugadores favoritos de la historia del Sevilla, al menos de los que he visto. Es el quinto máximo goleador, tiene dos UEFA, en la primera, en la de 2006, marca el 0-1, en la victoria 0-4 contra el Middletroup. Tiene la Supercopa de Europa, dos copas y la Supercopa de España contra el Madrid, que en la ida gana 1-0 el Sevilla con gol de Luis Fabiano. En los delanteros quería nombrar a Viri Viri porque Viri Viri es un emblema del club. Los Viri llevan su nombre por él. No hace nada relevante en el club. En los años 70 marca goles y tal, era delantero, era bueno, viene de Gambia, es el único jugador que conozco yo de Gambia, la verdad. Pero es más por el icono, por la imagen que por el nivel real que dio. De más nivel está, por ejemplo, Juan Arza. Es el segundo con más partidos, el segundo con más goles, más de 200 goles, más de 400 partidos. También es de los antiguos, jugaba con Campana al segundo, de hecho ganó la liga, ganó una copa donde marcó el 4-1 definitivo contra Arcerta y fue dos veces segundo en la liga y dos veces finalista de la copa. Y además el único jugador del Sevilla que ha sido Pichichi en el año 55 por delante de Don Alfredo Di Stefano. Ramón Vázquez, que lo quería nombrar porque es de mi tierra, jugó en los años 80, canterano del club y bueno, no solo porque es de mi tierra, sino llegó a ser internacional con España y todo. Tiene una escuela de fútbol aquí en Arcalade donde salió su hijo Javi que actualmente juega en el Sevilla Atlético. Davor Zucker, pedazo de goleador, 89 goles en 177 partidos, a uno cada dos partidos. Era el delantero de la primera mitad de los 90 en los que, como he comentado, Sevilla quería un proyecto ambicioso y llegó incluso a jugar a UEFA. Tony Polster, que estuvo justo antes que él, que es el máximo goleador en una temporada en primera con el Sevilla con 32 goles y es uno de los mejores jugadores austriacos de la historia. Fue bota de oro antes de llegar a Sevilla incluso. Y ya de los más actuales que conoceréis todos pues está Álvaro Negredo que es el séptimo máximo goleador de la historia del club y tiene la mala suerte entre comillas de estar entre las dos primeras UEFA y las tres siguientes. Nunca gana la UEFA pero sí que gana la Copa del año 2010. Carlos Vaca que está dos temporales las dos gana el Europa League. En 2014 marca el primer penalti de la tanda en la final y en 2015 no es que sea clave es que es lo siguiente marca el 1-2 y el 2-3 en una final que parecía complicarse contra el Dnipro ucraniano. Kevin Gameiro que era la pareja de Vaca en esos años estuvo un año más en el Sevilla con lo cual tiene una Europa League más. En 2014 entra en la prórroga y marca el primer penalti en esa tanda que he comentado antes y en 2016 es súper importante porque marca el gol que realmente cambia el partido en esa segunda parte que hace embrutar contra el Liverpool esa jugada de Mariano por la banda que remata a Gameiro en el primer minuto de la segunda parte. Ben Yedder que si os acordáis lo que dije con Sarabia que era uno de esos dos mejores jugadores de estos últimos años del Sevilla que no tenía UEFA pues el otro me parece Ben Yedder. 70 goles en 138 partidos con el club un pelín más de uno cada dos partidos y marca el doblete en el Trafford que gana el Sevilla 1-2 contra el United en 2018 para jugar los cuartos de final de la Champions pero no me puedo quedar con otro que no sea Frederic Canuté. Es el cuarto máximo goleador de la historia del club el extranjero con más partidos llega en 2005 y en sus dos primeras temporadas pues ya tiene la UEFA del 2006 donde marca el definitivo 4-0 la UEFA del 2007 donde marca el 1-2 en la prórroga luego empata el español van a los penaltis y él marca el primer penalti de la tanda tiene la Supercopa Europa del 2006 la Supercopa de España del 2007 contra el Madrid que en la huerta los vuelve locos marca el 1-3 el 3-4 y el 3-5 definitivo cuando el Madrid empata 3 tenía opciones porque había perdido 1-0 en la ida y bueno tenía que marcar 2 pero el que marca esos dos goles es el del otro lado es Canuté y dos copas la de 2007 donde marca el único gol del partido el Sevilla gana 1-0 contra el Getafe gol de Canuté y la de 2010 y como todo equipo tiene que tener un entrenador me gustaría hablar de dos antes de quedarme con el que yo elijo aquí que son Elenio Herrera que estuvo en el Sevilla antes de irse al Inter y convertirse en uno de los mejores entrenadores de la historia y poca broma lo que hizo en el Sevilla consigue un subcampeonato de liga y una final de copa Unai Emery que tres temporadas en el club tres Europa League es el entrenador que más ha entrenado en el Sevilla pero yo no me puedo quedar con otro que no sea Juan de Ramos he hablado un montón de ese Sevilla de 2005-2006-2007 los dos años fue elegido mejor equipo del mundo esas dos son las únicas temporadas de Juan de Ramos pero es que en dos años lo hizo todo para mí es el mejor Sevilla de la historia y gana dos UEFA una supercopa de España una supercopa de Europa una copa de Rey solo en dos años pues hasta aquí el vídeo muchísimas gracias dejadme en los comentarios de qué equipo queréis que lo haga vuestro once también como siempre por supuesto si no tendré que elegir yo del equipo que lo haga y no tiene tanta gracia pero bueno lo dicho muchísimas gracias por llegar hasta aquí nos vemos la próxima un saludo